muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal concretamente estamos hablando de planet of lana un juego que salió en 2023 nuevamente un juego indie y aventura en el que parece que hay como muchos puzzles parece con una visualmente muy bonito muy tranquilo relajante venimos de cositas un poco más movidas así que ahora me apetecía muchísimo jugar a este juego que pues me pico la curiosidad de jugarlo porque ya hace tiempo vía a un compañero que sigo por twitter que se llama mica a quien le dedico esta serie porque es una gran persona que apoya mucho los vídeos que subo y además es una muy buena persona y viendo un poquito sus algunas capturas suyas del juego y sus reseñas la verdad es que hizo que me apeteciera mucho probarlo y jugarlo y por lo que veo sobre todo disfrutarlo así que nada creo que lleva muchos puzzles como decía este juego y eso a mí me gusta así que nada vamos a probar qué tal vale pues también recomiendan que el juego lo se juega con mando he hecho los ajustes primeros un poquito bajado un poquito el volumen y poco más vamos allá porque empezamos de cero a ver qué descubrimos no sé nada del juego no sea el juego solo por algunos como os decía por algunas capturas del juego visualmente que vi de mica y poco más ver qué nos depara creo que no es muy largo y y y y y y y lana e hilo no son vale por lo que veo pues entonces lana es este no bien aquí tenemos un poquito super supongo el tutorial yo como siempre ya tengo que irme siempre primero para atrás defecto de gamer viejo un viejo uno no podemos de llegar hasta ella hasta la otra chica bueno chica o chico no sé que es bien bien no me he fijado para aquí tenemos un señor no puedo hablar con él no oye oye a mira ya estamos bien saltamos la verdad es que de momento es todo muy intuible no para ahora salto sin sprint no lo que veo de momento no sé si más adelante tenemos o tenemos ya la posibilidad de sprintar no aquí sube así ostras pues me fui bueno tenemos que buscar una salida no vale no somos tan ágiles como como hilo hay un mercado muy bonito el juego visualmente es lo que os decía sabía que iba a estar chulo el juego ah me tengo que agachar otra vez vale correcto que no nos vea este no ok que no tiene pinta de tiene pinta de tener mala leche vale vale ok ya veo hay un momento en el que se va a girar no sé si me muevo también me descubriría algo eso de esta vale hemos descubrido algo vale ya me ha dado el cocinero ya me han dado el logro que no me ha descubierto hostia que mal no puedo volver me he caído porque no me he dado cuenta que había un agujero la verdad es que me hubiera gustado ir por arriba pero bueno hostia que es ese bicho aquí hay otro en la jaula son como están oscuros espero que supongo que en algún momento me dejarán ya de poner que el botón que tengo que usar no no hay de momento es pedir y lo que bonito de muy muy bonito hace como un cuadro que chulada voy a subir un poquito a ver el volumen porque tiene el audio y no lo tiene fuerte lo había dejado así vamos a dejar a 90 porque tampoco es que tenga un volumen muy alto a ver continuar si se escucha un poco más todo ahora hay que empujar esto también bastante previsible supongo que ahora si me pongo aquí no se silla directamente vale con la X pasa que esto hace subida aquí es rápido claro ya lo veo es que es rabio si no vuelve para abajo vale 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 estamos metiendo en una zona ya peligrosa seguro bien a cinemática bien parece que de momento no hay barra no ni en nada en la pantalla ¿verdad? ni de vida o algo ostras que son hermanos quizá o hermanas son hermanas ¿no? y esto debe ser la tumba de sus padres quizá el tuyo que triste ¿no? pobre vale vale el viento se agita hostia mira el cielo está cayendo están cayendo meteoritos hostia me parece que ¿qué cojones es eso? hostia se la ha llevado se ha llevado a la hermana tío mierda a ver hay algo aquí pero es como que han caído varios de estos bichos ¿no? por todo el mundo y siguen cayendo hostia mira como juega la cámara ¿eh? como ahora se acerca me gusta mucho este juego de la cámara ahora se vuelve a alejar míralo mierda vale no sé si tenemos que ir hasta el pueblo otra vez si es que queda pueblo cuidado entiendo que esto no me puede ver vale quizá en las hierbas bien bien me lo he imaginado es muy muy intuitivo aunque no te lo pongan ya se puede intuir un poco lo que quieren que hagas cuando has jugado ya muchos hostia pues también eso lo facilita ¿no? a ver ¿qué cojones es esto? ostras este es enorme tío por el agua ¿no? cuidado vale creo que tengo que intentar que no no moverme cuando esté cerca están metiéndolos todos dentro de la nave quizá pero están llevando tío bueno subo yo por aquí ahora estamos recorriendo todo todo el camino hacia atrás ahora hay se lo han llevado tío se los llevan a todos pues no sé que no sé cuál es el motivo de todo esto cuidado otra vez uno de estos voy trae no no va a pillar claro es que he esperado mucho no he entendido muy bien qué tenía que hacer ha sido una muerte muy tonta porque realmente no hacía falta morir aquí cuando suba metido ahora si ganas tiempo es que no no tenía misterio vaya cuidado cuidado por aquí no puedo mantener más L vale vamos a estar preparados vale venga por aquí corre vale hostia 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 vale hemos cruzado el pueblo esta zona así que ya no la hemos visto antes y aquí habrá que hacer lo mismo arrancar supongo las se los han llevado ya vale supongo tenemos que ir por otro camino que está por cierto muy oscuro no sé si en el juego vosotros lo veis más clarito yo lo veo muy oscuro estos no creo que sean buenos vale habrá que trepar por la cuerda imagino si hay algo por aquí no lo veo bien fácil chulo 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 me está gustando mucho mucho si si vale seguimos a ver hay algo aquí vale tiene auto guardado el juego chulo que bonito tío está siguiendo la luna está buscando la pobreza venga pues nada está agotada ¿no? supongo ostras la música adiós uff pedazo banda sonora ¿vale? pedazo de banda sonora wow hostia piel de gallina amigos la importancia de una buena banda sonora en cualquier juego sea indie sea triple sea lo que sea esto ya tienes medio a mí me tienen ya en el bote a medias ya y la banda sonora es buena perfecto pues nada a ver supongo que bueno la historia imagino yo que va a rescatar que va a rescatar a la hermana ¿no? también me recuerda un poquito el desenlace de esta intro un poco salvando las diferencias a Ori también me recuerda un poquito vale pues nada vámonos no he ido para atrás para que no se me diga nada que aquí no está amiga te imaginas que dice y lo aparece aquí y se acaba el juego dices ostras pues hombre pues tampoco era tan difícil ¿no? el juego vale mira mira los bichillos esos uno de esos estaba como en una jaula ¿eh? ¿serán buenos? ¿serán amistosos? vale perfecto ¿y algo aquí? cuando saltes se irán ah pues no me gusta mucho que cuando cae de un poco más a altura ruede ¿eh? solo bueno sola vale por lo que decían es bastante de puzles a ver yo creo que llego desde aquí muy bien eh todo esto está como son como ruinas también ¿no? un poco no sé si es solo piedras o ruinas también no sé vaya ostras otro de esos bichos supongo que aquí me tocará correr ay claro no me ha visto ¿no? me ha visto ay dios vale 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 espero espero no sea que me vea tan bien desde aquí vale habrá más no sé si hay coleccionables tampoco en este juego ni idea no lo sé o que lo iremos descubriendo sobre la marcha vale aquí hay que caer un poco y luego pegar un salto ¿no? vamos sin miedo ahí estamos muy bien lana ¿y ese ruido? ah mira bien a ver es como un ascensor esto imagino que a la larga tendríamos que hacer que esto llegue aquí arriba no sé vale 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 pero creo que antes he sido llegar aquí para ponerle más peso quizá vamos a arrancar por aquí abajo a ver si me mato vale perfecto no hay daño por caída no hay nada en la pantalla de de vida ni nada el problema el problema una aquí vamos con los puzzles rápido pues ya está yo creo que estamos no hacía falta más siguen apareciendo estas máquinas sí sí vale por aquí hay cerdos hay que ir con cuidado no tenemos armas no tenemos nada para defendernos no sé si más adelante sí bueno no sé qué quiere que haga aquí ah bueno hay una opción eh y es que me vea y luego salto toma ya me ha visto por los pelos pensaba que no llegaba bueno pues ala ya tenemos jamón si queremos comer vale vale genial muy bien ostias cuidado con estas plantas yo creo ah amiga ya te puedo usar ahora ostras qué es esto mira pues sí que hay coleccionables vale tenemos uno has descubierto un santuario secreto no sé si sirve para algo más en principio como no no tienes vida ni nada este juego que me gusta esto mucho que al final es un juego más de exploración y tal no sé si esto ahora lo que hará que se coman esto bicho ah mira que bien vale hostia si lo dejo ahí se alimentan de él o algo y si crece lo otro qué bueno y así los puedo usar para subir ¿no? no ¿Qué es esto? Pero es que me descuadra Esto es como Tecnología de estas máquinas Hostia Tecnología de estas máquinas que han llegado Que son como superiores A nivel Tecnológico Porque Lana y su pueblo Parece como muy primitivo Muy nómada A ver qué pasa Nos hemos liberado ¿De mí qué me pasará? Si voy Si me entro aquí Ah, pero yo no puedo llegar, ¿no? A ver, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Bien ¿Y ahora esto me lo puedo llevar? Sí Ya, pero esto aquí no me sirve de nada Ah, pero si lo abro ahora Claro, claro Lo abro ahí Bien Ahora que sube Perfecto Bien, bien De momento son facilitos Los puzles Ya veremos Imagino que más adelante Se complicarán un poquito Pero muy bien Muy original esto Vale, pues nada Vemos que a lo mejor Es como que estos Que han venido de allí Se están llevando todas las especies, ¿no? Incluso los humanos Del planeta este ¿Qué vamos a ver, bicho esto? Muy debatido Vale Pues seguimos Venga, un salto, ¿eh? De fe Uy Vale Ahí va Me lo he imaginado, ¿eh? Que no podía ser todo tan fácil A ver Vale Por aquí hay otro camino Que creo que Es bastante inestable Tendré que saltar encima Para que se rompa Y seguir por abajo yo Estaba bastante claro Vale No me gustan las cuevas Espero salir pronto Sí, se sale pronto Venga Bien Ya, amigo Va, suelta el cable Tío Bien Coleguita Es amigo Ay Salta mal, ¿no? Vale Muy bien ¿Dónde me llevan? No me gusta Y cambio Así de imagen Otra vez De cámara Ostras Habéis fijado Se aguanta por nada Este trozo No sé yo Si al saltar La liaremos No parece No pesamos suficiente A ver Un momento A por si acaso Que no haya nada Como hemos visto Que hay coleccionables Quería mirar Si había algo Que no lo parece Bien Bien Pobre Lana Se Se pasa Todo el rato Corriendo Está en forma Tiene buen cardio Cuidadín Cuidadín Vale Ya lo tengo Ostras Podemos Podemos capturarlo A ver si me explico Vale Creo que lo tengo Lo que de hacer Oh no llego Claro Me ha pillado Me ha pillado No llego No llego Joder A la primera Ya mueres Vale vale Tengo que acercarlo Allí De acuerdo A ver Lo que tarda No tengo mucho Tiempo Para moverlo Hasta allí Pero bueno Vale Ya no se ha dado cuenta ¿No? Podemos subir Sube Vale Y ahora Mi idea sería Y lo cazaré a él ¡Oy! ¡Come! Bien Salvados No puedo decirle nada Ah Me hubiera gustado Interactuar con él ¿No? Bueno Pero ya no vamos solos En la aventura Oh Vaya Leñazo Leñazo Está como recordando Porque la imagen Está un poco así Borrosa Es lo de antes Lo mismo Ya lo habíamos hecho Al principio del juego Ya lo habíamos hecho al principio del juego ¿Vaya? Hello Hello ¿No? Hola, ahora sí, ya somos amiguetes, venga. Ay, qué bien, ya puedo tocar, y qué bien, qué guay. Yo puedo pasar todo el juego haciendo eso, eh. Mira, mira, mira qué cosita. Ay, 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 ay. Me quedaría así todo el juego, pero va, tenemos que seguir. He rescatado, bueno, me han dado varios logros ahora, eh. Muy bien. Bien, pues vamos a seguir, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este juego tan chulo que se llama Planet of Lana, ya habéis visto, tenemos que rescatar yo creo que a la hermana, tenemos un nuevo amigo, un compañero de viaje nuevo, así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, y adiós.